Bueno, en este momento, ante la presencia de la masa de aire que ha impulsado al frente frío número 23, pues hemos tenido un ligero descenso de temperaturas, sobre todo temperaturas mínimas. Estamos registrando temperaturas entre los 4 o 6 grados centígrados y esto pudiera prevalecer durante, pues quizás los próximos dos días, ante la influencia de este sistema. Aunado a ello, tenemos la presencia de nubosidad, nubosidad importante, que si bien de manera aislada pudiéramos tener algunas precipitaciones ligeras en algunas partes de nuestro estado. Bueno, se prevé que principalmente hacia la parte noreste de nuestro estado pudiera haber el registro de algunas lluvias, como repito, es de manera ligera y en forma aislada, pero a fin de cuentas, pues tenemos esa presencia importante de humedad.